Lotería, mi Dios, con este culón, gracias a su marido Catrón Pustero Menuda traición, tremendo mangón, me estoy comiendo que no cura Ataca, 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 ataca con tu cita, de arriba abajo con el King Agua Riquera Timba Cubana Timba por delante, Timba por detrás, toda la noche y la madrugada Aquí no se duerme, ni tampoco mi metal, ni solo de trompeta, que yo te voy a dar Trompeta, trompeta cubana, trompeta de la Timba, 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 Cubana Agua, tu cosita me dijo, no sabrás mi nombre, ni fotos, ni celular No quiero pruebas a certificar, mi marido me lleva una y se la vamos a cobrar Solo quiero Timba, Timba, Cubana, mi negro, con tus cortes de banana Hasta la mañana, que suene